¿Cuándo se le puede contar algo a la pareja que me esté sucediendo? Cuando te esté sucediendo. Miren, ser pareja también es ser acompañantes. Esto significa que muchas veces no hay un problema en la relación, pero yo tengo un problema externo, un problema personal, con mi familia de origen, en mi trabajo, con alguna amistad, o con cosas que simplemente son mías, y yo necesito hablarlo. Y la pareja es parte integral de esa red de apoyo que yo debo de tener. No para que me dé una solución, porque muchas veces, gente, queridas parejas, no es que usted le va a arreglar la vida al otro. Si yo tengo un problema con mi mamá, evidentemente tú no me vas a arreglar el problema con mi mamá, pero yo necesito de ti que simplemente me escuches y me des un abrazo, y ya con eso me estás dando el mundo, me estás dando las estrellas y la luna. Por lo tanto, yo necesito que tú seas mi primera fuente de red de apoyo cuando algo me pasa. Y cuando las parejas logran ese nivel de complicidad, ese nivel de apoyo, de ser amigos, entonces es una pareja que tiene muy buenas expectativas y unos recursos extraordinarios de ser una pareja exitosa. No porque no tengan problemas, porque sabrá Dios, como dicen en el campo, tienen barza de problemas, pero es una pareja que tiene una capacidad de resolución de conflictos asertivas y bien tratantes, que a veces se ponen bravo, mequillo, estoy brava contigo, estoy bravo contigo, pero se subsanan las situaciones y avanzamos. De eso se trata estar en pareja, de avanzar, de crecer y de trascender. ¡Gracias!